Bueno, uno de los procedimientos que más habitualmente hacemos en la consulta es un tratamiento que llamamos gingivoplastia o gingivectomía dependiendo de la cantidad de tejido que tenemos que trabajar y que lo que buscamos, bueno, pues digamos que tenemos que tener dos usos, ¿vale? O dos, digamos, dos indicaciones. En primer lugar, en ocasiones hacemos un trabajo de gingivoplastia en aquellos pacientes donde en muchas ocasiones enseñan mucha encía al sonreír es lo que tradicionalmente se ha llamado sonrisa gingival es aquella persona que cuando sonríe levanta mucho el labio y enseña una gran cantidad de encía, ¿de acuerdo? Para esto hay un tratamiento que es lo que llamamos gingivoplastia que lo que hacemos es que eliminamos la cantidad de encía que sobra buscando una buena relación, una proporción con los dientes. En ocasiones, únicamente tocamos solo la encía y en otras ocasiones tenemos que también tocar ligeramente el hueso de soporte para permitir una buena adaptación de ese hueso con el diente y que después, al final, el resultado estético de esa encía sea precioso, ¿no? Y conseguimos unos cambios bestiales y conseguimos eliminar esa cantidad de encía que enseñamos, ¿no? La gente cuando termina sustentos, la verdad es que está encantadísima. Bueno, una de las dudas de las personas, ¿no? Es acerca del posoperatorio, ¿no? Si va a ser muy doloroso, si va a costar mucho la recuperación y fijaros que a pesar de ser una cirugía en la que hay que tocar encía y en ocasiones hay que tocar hueso el 99% de las personas nos dicen que, por supuesto, que durante la intervención nada molesta porque la zona se anestesia y se hace, bueno, lo necesario para que la persona que esté recibiéndose tratamiento esté tranquila y no sienta absolutamente nada pero luego es el posoperatorio el 99% de las personas nos dicen que ha sido llevadero totalmente que prácticamente no les ha molestado nada y que les ha permitido llevar una vida normal desde el día siguiente fijaros, es que es una cirugía en la que evidentemente hacemos una gran modificación de los tejidos pero las personas desde el día siguiente hacen una vida totalmente normal colocamos puntos, estructura de microcirugía que es una cirugía muy fina para que al nivel estético no se vea nada a las personas les indicamos cómo se tienen que cuidar cómo se tienen que cepillar qué tipo de alimentación tienen que llevar los primeros días para que desde el día siguiente puedan llevar una vida totalmente normal y es una cosa que les sorprende a todo el mundo porque al final, después de someterse a este tipo de tratamientos que siempre a mucha gente es como una barrera cuando todo lo que es una cirugía es como una barrera y luego descubren que tienen un resultado espectacular al final que han conseguido solucionar ese complejo que han tenido sonre gengival y que al final ha sido con procedimiento mucho más sencillo de lo que imaginaban y con un resultado que les van a acompañar toda la vida así que si eres de esas personas que te molestan si tú sonre gengival y que quieres mejorar eso pues si la barrera ha sido que a lo mejor tenías miedo que te iba a molestar puedes estar totalmente tranquilo que vas a ver que es algo muy llevadero que te ha permitido llevar una vida totalmente normal desde el día siguiente y que vas a vivir con un resultado espectacular para toda tu vida y que vas a vivir con un resultado espectacular Gracias.